16 involucrados, dos reuniones y una cumbre, las conexiones del independentismo catalán con Moscú. Otra noticia, dice, la eurodiputada acusada de ser una espía de Putin y aliada del proceso se ofreció para ayudar a Otegi. Ojo, vaya basura política la que estamos hablando. Y atención a esta noticia que es muy importante, dice, la Guardia Civil investiga un pagarín millonario que el agente de Putin entregó al asesor de Puigdemont. Los agentes de la Guardia Civil que investigan el caso Bolov, la operación que ha desvelado la injerencia de Rusia a través de los líderes independentistas, está analizando un documento bancario que acredita que los emisarios de Vladimir Putin que se reunieron con Carlos Puigdemont bajo una promesa económica millonaria para financiar el proceso. El debate ha publicado el pasado lunes que el juez que lleva el caso, el magistrado Joaquín Aguirre, ha dado un gran impulso a la investigación y ve en Puigdemont un posible delito de traición. El documento que publica hoy este periódico servía como garantía a los asesores de Puigdemont que se reunieron con Nikolás Sadonikov, agente del Ministerio de Exterior de Rusia. En concreto se trata de un pagaré, atención, de 500.000 millones de dólares, pues pone aquí, será 500.000 euros, que llevaba el membrete de la Unión de Banco de Suiza, una de las principales cajas de Suiza. Sin embargo, lo más llamativo del certificado es que cuenta con errores autográficos y gramaticales. El emisario ruso ofreció este dinero a Puigdemont para que pudiera sufragar los gastos de los primeros años de una hipotética república catalana. Por ese motivo, que la calidad de la impresión es enormemente deficiente y que la cifra monetaria es estratosférica, la verdad que pone aquí 500.000 millones de dólares. La tesis principal de los investigadores es que en realidad se trataba de un documento falso, es decir, que tras el emisario ruso, Sadonikov, tener el encuentro con Puigdemont, se hizo llegar un pagaré sin fondos de ningún tipo, un engaño que tenía como objetivo que Puigdemont cumpliera con el requisito impuesto por el emisario ruso, instalar un paraíso fiscal digital en materia de criptomonedas en una Cataluña independiente de España. O sea, no solo le da un cheque falso, señor Obera, sino que encima iba a destruir al azar España a cambio de crear, digamos, una república de las criptomonedas donde esto fue un paraíso fiscal para todo. Dentro de esta locura patológica de Puigdemont, él ha intentado todo, ¿no? Desde la alianza con Putin, la alianza con gobiernos de extrema derecha, lo que fuere con tal de tener o de conseguir la independencia. Y esto de las criptomonedas también. Ellos hicieron unos estudios muy avanzados, por cierto, que todo pagado con dinero público. Con dinero público no de la Generalitat solo, porque los presupuestos de la Generalitat de Cataluña vienen de España, del resto de España, y por tanto, al final lo han terminado pagando con dinero de todos. Pero claro, todo eso da igual, porque lo mismo, bueno, da igual, afortunadamente hay unos jueces que si llegan a algún lado, me parece que las cifras que se están dando son tan estratosféricas que algo debe fallar ahí. Porque, bueno, eso es en dólares, imagínese en rublos. 500.000 millones, dice la noticia, de dólares es medio billón de dólares. Lo veo todo como bastante, pero bueno, oye, esto está en manos de un juez que está haciendo su tarea con tranquilidad, pues que sigue investigando. Porque lo que sí, lo mejor de toda esta información es que esta investigación, si sale adelante y si se confirma en los parámetros que conocemos, esto acaba con Puigdemont. Eso impide que Puigdemont pueda ser amnistiado porque no lo va a permitir Europa, porque efectivamente Putin es el enemigo de la OTAN, de Europa, etc., etc., y por tanto son palabras mayores. Y también lo era de Sánchez, porque Sánchez ha sacado un partido de Putin, usted se acordará, ¿no?, todo el rato diciendo, la economía va mal por Putin, esto siempre es toda la culpa de lo que ha pasado en España, hasta de sus errores la tiene Putin, que no digo que no, pero hombre, también un poco exagerado sí que es, ¿no? Entonces, bueno, antes Putin era malo malísimo y sigue siéndolo, pero ahora como es amigo de Puigdemont igual ya no es tan malo. Entonces, bueno, la vida da muchas vueltas y bueno, ya veremos qué es lo que vemos aquí. Le voy a hacer la pregunta al revés. Entonces, ¿el juez Aguirre tendría que haber esperado, por ejemplo, a la que esta ley, a lo mejor voy a ser aprobada por el Congreso y luego hacer esa imputación por alta traición, de esa forma dejaba ya de modo vendido, o ha hecho bien en iniciar la investigación y la acusación antes de que se apruebe la ley para que lógicamente revienten las negociaciones como han reventado de momento, pero conociendo a Sánchez es capaz de todo, ya lo hemos dicho. No, es que el juez Aguirre, como en el caso de García Castellón, porque aquí se ha dicho mucho de la oportunidad, que los jueces están entrando en política, no, es que ellos tenían un periodo, llegado a ese periodo tienes que prorrogar y para prorrogar tienes que hacer un auto y el periodo se acababa, el periodo de investigación, por tanto no tenía más remedio que prorrogar. Se acababa de plazo. Claro, y por tanto para prorrogar tienes que hacer un auto y tienes que decir lo que está diciendo, porque tienes que justificarlo de alguna manera y por tanto al final terminan saliendo todos estos datos que están en la investigación procesal, pues que está teniendo el efecto. Y eso también ha ocurrido en el caso de García Castellón, porque se dice, no, García Castellón ha tenido esto parado durante, no, no lo ha tenido parado. La Guardia Civil ha estado buscando informes, se han aportado, pero llega un momento en que si no prorrogas, el asunto hay que archivarlo y como tienes que prorrogar, pues entonces tienes que hacer un auto y tienes que dar a conocer tus cartas, por así decirlo. Le voy a hacer una pregunta todavía más enrevesada. Dicen las malas lenguas que esto es una venganza del CNI por llevar a su jefa ante los tribunales, que de golpe por razo el CNI ya tenía esta información y ahora se la ha suministrado a la señora Aguirre como venganza por dejar ante pie de los caballos a la antigua jefa del CNI. ¿Puede ser esto? Bueno, los servicios secretos son tan secretos, tan oscuros, que efectivamente puede ser cualquier cosa. A mí no me extrañaría nada. Lo que pasa es que en este caso sería que los servicios secretos, que en principio se están comandados por el gobierno, por la ministra de Defensa, que es parte del gobierno, estarían haciendo un trabajo en contra del gobierno y en contra de Sánchez. Y bueno, no sé si esto casa muy bien, pero nunca se sabe. Los servicios secretos en cualquier parte, por eso se les llama también las cloacas, les llama también el pantano y tiene muchas palabras. Muchas vertientes. Muchas vertientes porque uno piensa que esto es imposible pero resulta que luego sí que es posible. Los servicios secretos hacen muchas cosas que a veces nunca nos vamos a enterar de qué es lo que hacen y perfectamente puede ser, pero es especular, ¿no?